A continuación vamos a modificar lo que viene del sargento de séquitos, la estoy llamando sargento por llamarla de alguna forma, pero bueno, digamos que es la jefa de la cuadrilla, de la unidad de tres, y la vamos a convertir en un soldado normal con este escudo que pertenece a este otro, y vamos a intentar lijar o disimular la cabeza del león de la rodillera y de la hombrera. Bueno, como ya tenemos la cabeza sin penacho, vamos a ver, lo único que había que hacer sería ponerle dos pinchos, uno en la parte superior y otro en la lateral, que con la matriz vamos a intentar colocar esos pinchos. Bien, pues esa es la teoría, ya hemos modificado este escudo, le hemos quitado la escenografía y el brazo, entonces ya sabemos cómo se hace. Simplemente cuando lo quitemos, pegaremos este en su sitio. Bien, ya tenemos los dos escudos, este se va a quedar para este séquitos y el escudo de séquitos normal se va a quedar aquí. Hemos cortado ya el brazo, también hemos separado la cabeza de la maza, para que nos facilite el lijado de la hombrera, la hombrera de león. La cabeza tenemos aquí, la peana ya está pegada y pues empezamos a lijar. Tenemos la cabeza del león aquí y poco a poco vamos alisando la superficie. Gracias. Bueno, poco a poco lo vamos puliendo y alisando. Luego, finalmente, con la lija de 600 pulimos. Y va tomando la forma de una rodillera redonda. Ahora para atrás. Quitar todas las arrugas. Con mucho cuidado, con mucha paciencia, que no se nos vaya la cuchilla como en ese momento. Bueno, pues puede valer. Luego también se va a alisar con la imprimación. Y ya está. Continuamos con la hombrera. La hombrera está partida en dos. Está puesta con el brazo. Y con el cuerpo. Aquí tuve un error al cortar de la matriz. Intenté volver a colocar la pieza, pero se deshizo. No pasa nada. Cuando consiga la masilla, le damos un poquito de masilla. Lo puedo dejar así, como un scratch, un golpe de guerra o lo que sea. Estas figuras no están arañadas, no están golpeadas. Entonces parece ser que no han entrado en combate. Bueno, tengo que ver si la gente las pinta en bonito o les hace arañazos de guerra. Ya veré. Bueno, pues este es el brazo. También va a ser como el anterior. El escudo lo voy a manipular para que se quede de alguna forma. Este quizás sea totalmente girado. Así. Lo voy a colocar de tal forma que se quede así. Entonces ya puedo tapar un poco la hombrera. Y la cabeza, pues, estaba mirando hacia allá. La vamos a poner mirando hacia el escudo también. Sí. Pues la cabeza también va a ir mirando hacia el escudo. Esto ha quedado bastante bien. Ahora tenemos que conseguir lo mismo en la cabeza de Leo. Si no queda bien, como está a la vista, como está ahí a la vista, taparé todo eso con masilla y le daré una capa de masilla. Esta tarde. Esta tarde consigo masilla, sin falta. Bien. Pero de todos modos, vamos a intentar quitar todo lo posible. Creo que tiene que haber mucha gente buscando hombreras con cabezas de león para conversionar y subir de nivel su miniatura. Si voy yo y estoy alisando una. ¿Qué me decís? Estoy en lo cierto, estoy equivocado, da igual. Dejáis un comentario. Y me lo explicáis. ¿Qué hacéis vosotros con las sombreras de cabeza de león? Vamos a pegar la maza. La maza nos va a dar la posición de la cabeza. Un poquito de pegamento. Pasamos pegamento al otro extremo del plástico. Dejamos que actúe. ¿Y cómo vamos a colocar la maza? Vertical como estaba originalmente. ¿O lo giramos? La vamos a girar un poco. Me gustaría haber separado la maza de la hombrera, pero se perdería mucho detalle. Y no, no me apetece perder ese detalle. Son un martillo con dos rayos, me parece, ¿no? Bueno, lo hemos dejado un rato. Y vamos a presentar la cabeza. Hemos dicho que iba a mirar hacia este extremo. Así. Todavía está blandito. ¿O mirar al frente? No. No porque tiene que mirar al escudo. Se está protegiendo de algo con el escudo y hay que mirar. Entonces tiene que mirar para allá. Aproximadamente así. Pegamento. Para que se quede la cabeza. Clavado. No hay que moverla. Se va a quedar así. Así se queda la cabeza. Y el escudo va a estar ahí pegado. No lo voy a pegar porque quiero pintar la parte de abajo. Igual que la otra. La otra la separé y le he dejado el escudo al lado porque quiero pintar esta parte. Y pintar el escudo por dentro. Pero el escudo vendrá así. Aquí pegado. Esta será la posición final de la figura. Pues ya tenemos las cuatro. Lo voy a pegar un poquito. Para que se muestre. Con este. Con superglue. Que se pueda separar luego. Ahí. Una gotita. Se queda. Vale. Pues ya está. Si he dicho que iba a ir. Que iba a ir pegado al cuerpo. No va a ir ahí. Vamos a ver si consigo. Que se quede. Ahí. 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 Esa es la postura. Y ahora este un poquito. También mínimo. Simplemente para enseñar. Lo que quiero hacer. Ahí. Bien. Pues estas son. Las cuatro conversiones. De. De una. De uno de los equitos. Del primer fascículo. De Mortal Rims. Esta es la original. Esta es una primera versión. Le hemos cambiado. La. La maza. La cabeza. Y el escudo. Este. Le hemos cambiado. La cabeza. El giro de la cabeza. Y la maza. Y este le hemos cambiado. El giro de la maza. La cabeza. Y el escudo. Y la hemos convertido. En un sequitos normal. Para tener. Un sargento. De otra miniatura. Bueno. Y así acabamos. Esta sección. Cuando tenga todas las modificaciones. Haré un nuevo vídeo. Enseñando. Los doce séquitos. Como han quedado. Un like. Un dislike. Un comentario. De que os ha parecido. Hasta otra. Han se conocido. Y así. Un like. Y así. Lleguye la Jeffrey.